Nuestra descarga ya está completa señor, estamos en línea y listos, gracias, para usted señor siempre Hola a todos, hola a todos, un gran saludazo, como siempre espero que estén bárbaros y que esas colecciones vayan geniales Ya saben mi nombre es Cristian Michel y este es su canal El Crismic Ahora como están viendo la imagen, presentándoles a Spider-Woman, la versión Ultimate Pero me puse a buscar un poco en internet, en la web, en la red, en Google, lo que quieran, ¿verdad? Importándose Y no pude encontrar una buena información sobre esta pieza Lamentablemente, creo que es que no quiero darles mala información Pero checando, según esto, según lo que tengo informado, no es Jessica Drew, sino, o Drew como quieran llamarle Sino que es la versión de Peter Parker, del mismo Ultimate, pero en femenino Creo que si podría ser por ahí, por el cabello, que está castaño, ya saben que Peter igual lo tiene de ese color Café y entre castaño, o más dicho castaño Ok, la figura saben que me fascinó, pero hay un error tremendísimo Y es que no se puede quedar de pie Yo creo que es por el mismo material que lo hicieron diferente a algunas otras piezas Tuve que colocarle la base de Thor Estuve aquí un buen ratote y hasta sudé Y me desesperé Vámonos directo a las características Vamos a ver los detalles en la cara En la cara o la máscara me fascinó Que tan solo sea un blanco, que sea muy limpio Se alcanza a ver un poco la nariz y la boca Es algo también súper genial en esta pieza Lo que son el antifaz, o los ojos, o los visores, como quieran llamarle Un blanco así muy limpio, con un poquito como de brillito El cabello muy bien, la verdad, muy 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 bien modelado Aunque hay que ver si si estuvo bien o no Pero está bien porque siempre le da movimiento Veamos en la parte de atrás, bueno es que tengo que usar la base ¡Maldición! Miren, todos los movimientos modelados Súper, 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 miren Están checando, están checando Algunos extras por ahí, mechones de cabello No tan largo ni tan corto De muy buena proporción Aprovechando la espalda, miren Continúa esta parte de aquí atrás Más como la araña que tiene de frente Es un parecido, no sé como a cuál Será parecida como... No, 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 no Es más como a la araña de Venom También el color Es un poco como blanco, perla Más o menos Igual que en las manos Está muy bien aplicado Aunque aquí se ve un poquito desgastado Pero bueno, posiblemente pudo haber sido de fábrica Se me hace que está un poquito mal aquí la pintura Pero no se nota Y lo demás está excelente El cuerpo, bueno, lo hemos visto ahora sí Bastantísimo en estos personajes Con algunos remarques de músculos Igual que la versión pasada Que ya vimos el review O más dicho el video pasado Así es que chequen, es este mismo También algo importante de una vez Aprovechando, pues veamos los dos cuerpos De los dos personajes De los dos universos diferentes Más marcado el de este Spider-Woman Que el de la versión Ultimate Entonces che, también díganme Y pónganme por ahí si sí es o no Peter Parker en femenino Y bueno, vamos a ver los movimientos En esta pieza en la cabeza Giraría a los 360 grados Sí, si no le estorbara Tal vez mucho el cabello Aunque sí tiene el movimiento Tiene también para girar hacia arriba Y hacia abajo Aunque hacia arriba La parte de atrás le estorba Como podemos ver 360 grados en el cabello Miren cómo se vería Si se ve de otra forma El cabello hacia atrás Y hacia atrás Hacia adelante Hacia arriba O hacia abajo Como quieran pronunciarle Miren, tiene buen rango de movimiento En el codo Un punto de articulación Y gira a los 360 grados A lo mismo que la mano Gira a los 360 grados Hacia adelante muy poquito Y hacia atrás En esta misma mano No hay algo que le obstruye Se mueve muy bien Y se queda en muy buena posición Para que esté atacando También, si no lo mencioné No, no lo mencioné Avienta telarañas por los dedos Aparte de las manos Bueno, no sé si de las manos Pero por los dedos sí 360 grados en lo que es el pecho Hacia los costados muy poquito Hacia atrás casi nada Y hacia adelante En el pie hacia adelante Y topa con las pompis No se mueve para nada Como les había comentado En el video de Spider Que hay que abrir los pies Y mover las rodillas Tal vez para que se vea Que va a saltar Y mencionándolo Es una lástima Que no tenga ese movimiento Que se pueda mover Hacia adelante o hacia atrás Queda muy muy rígida Lo que es la La A los movimientos 360 grados En entrepierna No sé si han comentado aquí 360 grados También aquí en el chamorro 360 grados En el pie Hacia adelante Y hacia atrás Y gira hacia los costados Claro que sí Eso le da mejor posición Aunque les digo Intenté Intenté que se quedara de pie Y para nada Miren Es un No, no Es que está terrible No se puede posicionar Algo antes de que se me pase Recuerden que el buen Fabián ZJ Me los consiguió Él está en el grupo Aunque Si quieren preguntarle a él Si es que se los pudiera conseguir O quisiera Bueno Adelante ¿Cuánto me los dio? Más o menos En 300 pesos cada uno Excelente precio Así es que si quieren preguntarle a él Yo no las vi La verdad Él la tiene ninguna De mi rancho Así es que adelante Y veamos ahora Comparaciones con algunas piezas Primer comparación de tamaño Con el buen Green Goblin Ultimate Aunque Bueno Hay que rastarle un poquito Del tamaño de la base O con el buen Mike Morales Si quieren review Me ponen en los comentarios También de la buff Arachnida pasada El buen Hornet Aunque también del universo Ultimate O con el buen Wolverine También del universo Ultimate Ya si quieren mezclarle Ya saben que no Ha sido un poquito mejor Este universo Ya que se mezclan Entre personajes En Avengers Spider-Man Y bueno Ha habido un poquito más De interacción entre ellos Creo que por eso Es necesario ponerlos Y como no Al buenísimo Spider-Man De Amazing Spider-Man 2 Pero les había comentado Que me gustó este Porque si se parece A los mismos diseños De la versión Ultimate De los dibujos Del buen Mark Barley Mark Barley Así es que Pueden ver Que está genial Y bueno Así es que Ya ese va a ser El Spider-Man De Ultimate Para mí Ya Lo sabe hecho Desde cuándo A la Spider-Grid Del universo 616 Y con la sexy Spider-Woman Aunque ya para despedirme En realidad Si me odia Esta figura No se puede posicionar Para nada El material Se siente un poco Más corriente Y yo creo Eso hizo Que las articulaciones En los pies Se aflojara Fue terrible La verdad Odié hacer El review De esta pieza Pero nada más Al principio Para tratar De posicionarla Después encontré La solución Y miren Tarán Bueno Espero que La puedan conseguir Yo la verdad No la vi En ninguna tienda Les repito Así es que Estén al tanto En el grupo de ventas Se ha visto Que las han puesto A la venta Bastante Pero bueno Si quieren conseguirla Por mi parte Genial Y como pueden ver Ya tenemos un poquito Más de personajes Ultimate Aunque han salido Bastantes Yo no tengo muchos Trate de conseguir Los que me pude Acordar de este universo Pero si por ahí Hay algún otro Que se me olvidara Pónganlo Y sabemos Que hay demasiadas series O otras compañías Donde han sacado Otros personajes Como Rino También la versión Ultimate O Venom De la compañía Marvel Select Entonces Hay muchas opciones Para poder juntar Más a este universo Ahora si Espero les haya gustado El video Que les haya gustado La figura Si me pueden ayudar Con manita reiva Y gracias por suscribirse Targaran 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 Y por sus comentarios Nos estamos viendo Bye Despídete Jarvis Jarvis No dispongo a apagar Y a iniciar el diagnóstico ¿Por qué siempre tan formal Jarvis? Jarvis si no me recordaste Los saludos Trabajando en un proyecto Secreto señor Y bueno Vamos a comenzar Con Andrea González De YouTube A Omar Pérez De Jesús De YouTube Y que también Cumple años El día 13 de mayo Un gran saludazo Llamero canijo A Eduardo Santillán De YouTube Un gran saludazo Canijo Al fin sábado Al fin sábado Eso es un Si Creo que si No sé Ya si Apunté O si apunté A algo No sé Bueno Al fin sábado De YouTube Un gran saludazo Si creo que si Avengers 999 Estudios De YouTube Un gran saludo Oscar LG O LG Del guacamole Del nerd Un gran saludazo Javier Es pereza Del guacamole Del nerd En pereza Perdón Del guacamole Del nerd A Sammy CNJ Que cumple años También en este mes El 18 de mayo Amigazo Un gran saludazo Y que te la pases Excelente Ese día Si no Me estás recordando Por ahí En las redes sociales Ok También un gran saludo A Toy Fran Movie De YouTube Un gran saludazo Ah y también visiten El canal de Sammy CNJ Por favor Regresando un poquito Y perdón Toy Fran Movie Un saludo De YouTube Porque me hago las manos Francisco Vela Contreras De El guacamole Del nerd Un gran saludo Y aquí hay otro saludo Especial Para Fernando Siniestro Que es amigo mío En Facebook Y tengo muchísimo Rato de conocerlo Y me da un gusto Que siga siendo mi cuate Y esas pláticas De dar débil Y de todo eso Están geniales Gracias por platicar Conmigo El me pide Hacia arriba Y hacia abajo Muy muy bien Aquí topa un poquito Pero no es necesario Ponerlo así Ya estaría muy exagerado 360 grados En la mano Hacia adelante Hacia atrás Perdón Y hacia adelante En esta mano Lo bueno Que me lo pusieron